Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. La familia de Jalil Ibrahim Yehan se encontraba en una situación muy difícil durante el terremoto de Sivas anoche. Después del terremoto con centro en Maras en nuestro país, también comenzaron a ocurrir terremotos en otras provincias. El terremoto se sintió en 10 provincias, si las pérdidas sufridas conmocionaron a todo el país, si las personas en otras provincias se sintieron mal espiritualmente aunque no estuvieran en el terremoto. Corrieron a cualquier ciudad que se necesitara, sin negar su apoyo. Al mismo tiempo, las tiendas de la ciudad organizaron diferentes campañas para ayudar al terremoto. Las tiendas ofrecieron descuentos especiales a las víctimas del terremoto y aumentaron sus donaciones. La gente de Maras dice que estos esfuerzos elevaron la moral de la gente de la ciudad y ayudaron a la ciudad a recuperarse. La gente del pueblo se reunió después del terremoto y comenzó los esfuerzos de socorro. Se enviaron instituciones y organizaciones relevantes a la región para participar en los esfuerzos de socorro. Las casas dañadas por el terremoto comenzarán a repararse lo antes posible, pero algunas perdieron sus casas, mientras que otras permanecen en sus casas en buenas condiciones. Los residentes de la ciudad son muy útiles para ayudarse unos a otros después del terremoto. La gente actuó en conjunto para proporcionar alimentos, ropa y otras necesidades básicas a las víctimas del terremoto. Otras familias en Maras se están preparando para un comienzo completamente nuevo, considerando todo, desde los gastos escolares de los niños hasta el reemplazo de los artículos del hogar. La familia planea reconstruir su casa en muy poco tiempo, y que su vida continúe con normalidad. Desde el principio, toda Turquía ha apoyado este proceso de la mano. El terremoto, que destruyó 10 provincias, también afectó esta vez a Sivas. La gente que vive en Sivas ha estado muy activa últimamente. El terremoto que ocurrió cambió la vida de las personas que vivían en la ciudad. Sabemos que la familia de Jalil Ibrahim Yehan y todos sus parientes viven en Sivas. Sintieron el terremoto y, como las provincias que se han visto muy afectadas en los últimos días, esperan ansiosas. Sin embargo, con el apoyo y ayuda de su entorno y vecinos, la familia está afrontando esta situación con gran optimismo y resistencia. La familia de Jalil Ibrahim Yehan estaba en una situación muy difícil en el terremoto que ocurrió en Sivas el otro día. El terremoto afectó mucho Sivasta, y la familia Yehan también sintió ese terremoto en su hogar. La familia de Jalil Ibrahim Yehan está trabajando para superar los momentos tan difíciles posteriores al terremoto. Aunque no se ven afectados físicamente, la destrucción de otras provincias les asusta, y les hace pensar que de vez en cuando les pasará lo mismo. Considerando la posibilidad de que el sismo continúe, queremos señalar que puede haber derribos. El gobernador de Sivas, Ilmas Simsek, hizo una declaración en la cuenta de las redes sociales de Simsek durante el terremoto. Se detectó en un terremoto con una magnitud de 4,7 en nuestro distrito central de Gurún. Envío mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos. Que mi señor proteja a nuestro país de todo tipo de desastres. Luego del terremoto, se lanzó una campaña de ayuda en la que se unieron los sectores público y privado para atender todas las necesidades de la familia Jalil Ibrahim Yehan y sus familiares. En el marco de la campaña, se dotó a la familia de los materiales y equipos necesarios para la reconstrucción de su vivienda. Al mismo tiempo, se extendió una mano amiga a la familia para alimentos, carpas y otras necesidades. Jalil Ibrahim Yehan fue a la región para seguir el terremoto y los esfuerzos de socorro para su familia y parientes. Jalil Ibrahim declaró los efectos de los resultados del terremoto en la gente del pueblo desde sus cuentas de redes sociales. También informó que los esfuerzos de socorro en Sivasta salvaron la vida de muchas personas. Miles de personas que resultaron dañadas por el terremoto se unieron y recibieron la ayuda debido a las noticias de Jalil Ibrahim. Jalil Ibrahim describió esta situación como un momento que hizo historia. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.